La Comisión Educación-Salud suspendió la presencialidad en 12 localidades. En 7 de esas localidades la suspensión se aplica en todos los niveles y modalidades desde el pasado lunes y hasta el 4 de junio. Algunos municipios, a través de sus intendentes y o jefes comunales, solicitaron continuar con la suspensión de la presencialidad en las escuelas. Las localidades son las siguientes. En Alto Alegre, Balnearia, Corral de Bustos, La Tordilla, Cruz Alta, Villa Gutiérrez y Lucio B. Mancilla se indicó la suspensión en todos los centros educativos de todos los niveles y modalidades. En tanto que en Vialén-Maced, San Marco Sierra, Arias y Cosquín se indicó la suspensión en todos los centros educativos de nivel secundario. En Deán Funes, la suspensión de la presencialidad alcanza a 4 centros educativos. A su vez, en Santiago Temple, Agua de Oro, El Manzano, Coronel Moldes, Cruz de Caña, Laguna Larga, Quilino, La Carolina, El Potosí y Tránsito, se indicó solo el aislamiento de las burbujas afectadas como está previsto en el protocolo Marco.